Hola, somos Platos Argentinos y en esta ocasión te traemos esta receta que es un clásico de las fiestas Mayonesa de ave, pero por qué no, podemos degustarla en cualquier época del año ya que es facilísima de hacer y es muy rica En una cacerola colocamos especias varias a gusto En este caso hay perejil, cebollita de verdeo, provenzal, ají molido y sal gruesa Colocamos agua en la cacerola y hervimos dos pechugas de pollo Aparte hervimos cuatro papas medianas en cubos y dos zanahorias grandes en cubos Una vez todo hervido, colocar las papas sobre una bandeja con un repasador hasta enfriarse Para así quitarle todo el exceso de agua En un bowl colocamos las papas Las zanahorias Las zanahorias Y mezclamos bien Si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo ahora y así disfrutar de todas nuestras recetas Colocamos 200 gramos de arvejas Mezclamos los tres ingredientes Añadimos el pollo previamente desmenuzado Lo vamos haciendo de a poco y vamos mezclando En una fuente volcamos toda la preparación Agregamos abundante mayonesa En este caso es mayonesa casera al verdeo Decoramos con morrones rojos cortados en tiras y salteados Este plato es una delicia Espero que les haya gustado Somos platos argentinos Nos vemos en un próximo video Muchas gracias Gracias Gracias